Hola, bienvenidos sin palabras, yo os traigo los 5 libros que me han dejado en shock En serio, alguna vez nos ha pasado de leer un libro y decir mmm, what the fuck, que ha pasado aquí o sea, un libro que os he dejado sin palabras bueno, pues a mi me ha pasado, así que hoy os traigo esos 5 libros que me han dejado en shock Uno de esos libros ha sido Las ventajas de ser imaginado por Stephen Chobosky Chobosky, no sé cómo se pronuncia a este señor y bueno, pues la verdad es que este libro tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de leer no sabía del todo qué me iba a encontrar o sea, sí sabía un poco de la trama, etcétera, etcétera este tipo de cosas, pero no sabía el final, porque es que el final me dejó en shock es más, no lo entendía la primera, lo tuve que volver a leer y aún así, volverlo a leer como 3 o 4 veces me lo tuvo que volver a explicar mi amiga porque es que en serio, es como un final que en un principio lo entiendes pero es como que no quieres entenderlo, ¿vale? por así decirlo a mí me pasó con este libro que era como, no quiero que pase eso, por favor porque pasa, es mentira, se la inventa el autor o sea, no quería que pasara ese final, no quería que le pasara eso a nuestro protagonista y cuando ya me lo explicó mi amiga, en profundidad fue de ¿en serio pasa eso? porque madre mía es que en serio, me dejó sin palabras, o sea otro de esos libros ha sido No confíes en nadie por ese cosa Watson y bueno, es que este libro tiene muchísimo misterio, como muchísima intriga porque, bueno, no se cuenta un poco de que va, pero bueno básicamente es una persona que se queda como, a través de un accidente, a través de algo se queda sin memoria y es decir, que cada día cada día no recuerda nada, no recuerda quién es, no recuerda nada se cree que tiene 20 años, ¿vale? cuando tiene 40 y vive con su marido, etcétera, etcétera entonces cada día hay que contar otra vez dónde, en qué año está qué está pasando, por qué está aquí, etcétera, etcétera y es que el final me dejó es que, en serio, voy a decir sin palabras muchas veces en el vídeo, ya lo dejo caer pero en serio, me dejó sin palabras porque este, yo predije el final, o sea, es decir yo estaba viendo una novela y dije yo dije, yo creo que va a ser esto tal pero luego dije, no, me parece muy macabro o sea, para mí me parecía hasta incluso un poco alocado, ¿no? y dije, ¿cómo va a tener ese final el libro, no? sí, sí, pues tuvo ese final y me quedé porque entre que había acertado y que de verdad pasaba o sea, entre que de verdad pasaba todo eso me quedé como, madre mía y la verdad es que me da pena porque es un libro como muy poco conocido bueno, me enteré que tenía película gracias a un seguidor del canal un chico me dejó un comentario en uno de los vídeos que hablé de él no he visto la película pero la verdad es que me da pena porque es un libro que está muy bien está muy entretenido tiene un misterio impresionante y me da pena porque no lo veo muy no lo veo por muchos sitios en la comunidad de Buktu en general tampoco tampoco conocía a nadie que se lo había leído es más, se lo recomendé a mi amiga y le gustó muchísimo o sea que no sé si son libros que que por una X razón no son tan comerciables o como lo queráis llamar y hay poca gente que no lo lee y en verdad es un libro que está muy bien o sea, en serio cómo no tenía que estar yo antes de ti de Jojo Moyes y es que, qué deciros de este libro que es que bueno, este sí que he visto la película es un detalle este sí que he visto la película y el libro es que qué decir, es que te enamora y te rompe el corazón a la vez o sea, es una historia súper dulce a mí me encantó es más, me leí la segunda parte que es verdad que tampoco me gustó del todo pero sí creo que aporta como otra perspectiva de lo que pasa al final y eso creo que está bien pero vamos, que veía innecesaria esa segunda parte creo que ya con esta primera se cierra perfectamente toda la historia queda todo cerrado y etcétera no estoy de acuerdo con la decisión que toma quien se la haya leído ya sabrá la decisión toma pero en el fondo yo también le entiendo pero creo que puede haber más soluciones pero claro no sé, ¿sabes? o sea, cada persona es un mundo y pues esta persona lo ve de esa manera así que pues hay que respetar es que en serio este libro lo pasé muy mal muy mal pero sin duda me encantó me parece ya os digo es que precioso y pues ya que hablamos de antes de ti pues también tiene que salir un monstruo viene a verme por Patrenes este libro es que cada vez que digo un monstruo viene a verme yo creo que se me cambia hasta la cara porque no os hacéis una idea de lo mal que se puede pasar con este libro y y del tremendo shock que me dejó en la cabeza o sea yo este libro son de los que terminas y a o sea yo he libros de por ejemplo romántica que me suele pasar terminas un libro lo cierras a la estantería ¿no? ya está te gusta la historia y tal pero estos libros que cierras el libro y te quedas mirando el libro y sigues reflexionando sobre lo que acabas de leer sigues pensando en en serio ha pasado eso en serio o sea y es eso que que te crea como no sé cómo expresarlo como una especie de no de depresión pero algo como que te atormenta o sea en serio este libro lo estuvo atormentándome como una semana en plan de así eh pero muy heavy y vi la película y es que me acuerdo porque fui a verla con mi madre y me dijo mi madre Irene que te pasa y fue de es que no puedo o sea estaba estaba en el autobús y estaba como medio ida porque en serio me dejó es que me dejaba en shock es que cada vez que lo leía o veía esa película me dejaba solamente en shock es que no sabía que reaccionar ya no sabía que hacer con mi existencia en este mundo o sea es un libro pero ya os digo es un libro precioso encima yo me compré la edición porque es que vi la edición ilustrada y es que no me pude no resistir a no comprarla en serio porque es una edición sumamente preciosa y es que la historia lo merece o sea es que la historia me mata me mata muchísimo en serio y ya os enseño el último es Harry Potter y la orden del fénix por J.K. Rowling y dirás en serio este libro te ha dejado sin palabras en shock y pues sí creo que la gente que haya leído este libro sabrá lo que pasa con un personaje al final de esta novela y es que ese personaje para mí lo era todo o sea era un personaje muy importante y esta vez este es uno de esos libros que te deja como dándole vueltas a la vida y a resistencia o sea me acuerdo que este me duró menos esta resaca pero me lo terminé como por la mañana y estuve todo el día dándole vueltas al final de ese libro porque era como y ahora como continúa Harry Potter porque en serio para mí era algo como súper importante en esa novela y que ya no estuviera o que faltara o que lo que sea era como ahora qué va a pasar o sea no os dais una idea este libro es el libro es que en serio y sobre todo que fue de con todo el tuchaco que me he leído y me hacéis esto ahora J.K. Rowling fue algo tal que así pero bueno es lo que tiene la vida no siempre puede ser perfecta no todos los libros pueden ser perfectos bueno en verdad lo es pero por ese detalle no pero bueno sin duda ya sabéis que la saga de Harry Potter me ha marcado muchísimo y me ha encantado o sea que se lo tendré que perdonar un poco a J.K. Rowling y bueno pues hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo adiós